Señoras y señores, final cantado, se va Darío Benedetto de Boca y rescinde su contrato. Gente, se sumaron los amigos de OneXBet, la mejor página de eventos deportivos, con las mejores cuotas para que puedas empezar a jugar. Esta semana te invito a que le juegues unas fechitas al partido por la fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino entre Defensa y Justicia y Boca. Es más, si ingresás mi código promocional, Diego24, tenés un código de descuento de hasta el 120%. Sí, escuchaste bien, 120%. Así que ya sabés, si vas a jugar, hacelo de forma responsable con OneXBet. Se dio a conocer la noticia que Darío Benedetto, el pipa, dejará de ser jugador de Boca. En este canal te lo he anticipado en reiteradas oportunidades que ya estaba todo roto con Martínez, te lo conté en un video en este canal, te hice un informe en el cual hablé sobre una ruptura entre Benedetto y Riquelme, que también lo viste seguramente en este canal, y muchas otras cosas que fueron sucediendo desde su llegada allá por 2022. Vamos a empezar por el principio. Darío Benedetto volvía a Boca en enero de 2022. En realidad se resolvía cerca de fin de año del 2021. En una salida del Elche, después de lo que había sido su paso por el Olympique Marsella, y unos muy buenos primeros tres años con la camiseta de Boca, con rotura de ligamento de por medio, pero haciendo goles de todo tipo, yéndose prácticamente como un casi ídolo. Y Benedetto llegaba a Boca a inicios de 2022 o finales de 2021, acordando a finales de 2021, pero rubricando su firma en 2022, en una triangulación llamativa, con Bragarni como su representante, entre el Elche, Boca, bueno, llamativa, la salida después de Lisandro López, entre otras cosas que sucedieron en esa triangulación. Boca desembolsó un dinero bastante importante por la firma de Benedetto, poco más de 3 millones de dólares, pero además era un jugador que estaba teniendo poco rodaje con Almirón en el Elche. Un Elche que estaba complicado en cuanto a la tabla en la liga, pero el Pipa volvía a Boca con la posibilidad de, ya con Riquelme como vicepresidente y encargado del departamento de fútbol, poder tener un ecosistema en el cual desenvolverse y conformarse definitivamente como el sucesor verdadero de Palermo. Un puesto que hasta el día de hoy, Boca sigue sufriendo, porque lo ha intentado suplir con tantos jugadores que cada día la figura de Palermo termina siendo más mito. O sea, una leyenda. A mi criterio, el primer gran error, y esto lo conté en los informes, le quedó grande el hecho de ser referente, de creer más de lo que era, o por lo menos autoadjudicarse más cuestiones que no eran necesarias para su rol. Benedetto debía llegar a Boca, ponerse la nueve y convertir goles. Y ya con eso la gente lo iba a querer. Lo que pasa que con lo que sucedió con Almendra, se comió una película que por ahí para ese momento no era, a apenas dos meses de su vuelta, dos, tres meses de su vuelta, en aquella famosa pelea entre Almendra y Bataglia, que el jugador actual de Racing fue separado del grupo y no volvió a ponerse la camiseta de Boca. Y después, por supuesto, llega el primer gran conflicto que incluye su pelea con Riquelme, que es la pelea por los premios después de haber clasificado en esa Copa Libertadores, en la fase de grupos, con lo justo en esa última jornada, ante Deportivo Cali en la cancha de Boca con ese gol de Varela y Corinthians empatando con Always Ready como local. Benedetto en ese partido contra Corinthians en la cancha de Boca, se erra goles de todo tipo, erra penales y Boca termina quedándose afuera en los octavos de final en una Copa Libertadores que a mi criterio estaba todo dado para que Boca la gane. Por el plantel que tenía, por cómo estaba conformado el equipo, era un equipo que dentro de todo iba a los tumbos pero jugaba mejor que lo que vemos hoy en día, yo creo que jugaba mejor. Pero para mí todo esto empezó a tejer una relación sinuosa con Riquelme que dicho sea de paso, el mismo Román había declarado tiempo antes que no quería más a los Bragarnic dentro del club. Pero con la vuelta de Benedetto en una especie de caricia a los hinchas porque así como en su momento otro presidente por un pedido expreso de la bombonera le cortó el vínculo que había sellado con Falcioni y lo trajo a Bianchi en su momento a Angelisi, a Cary Riquelme yo creo que muy bien trajo a Benedetto porque fue un refuerzo bien traído, todos querían la vuelta de Benedetto. Ahora están los hinchas que lo detractan pero lógicamente Benedetto en ese momento era como el sucesor de Palermo. Todo el mundo amaba al Pipa Benedetto, no había uno que diga no, yo no estoy a favor de la vuelta de Benedetto. Entonces Riquelme lo trajo como correspondía. pero el hecho que sucedió a esa famosa pelea por los premios contra Corinthians y lo que vino posteriormente excesiva cantidad de lesiones vuelta al gol después de muchos partidos sin convertir frente a River de cabeza marcaba que Benedetto en Boca podía llegar a resurgir pero nuevamente las lesiones lo terminaron complicando y ya a partir de ese momento se empezó a generar una desconfianza y una rispidez porque Riquelme entendió que tenía que traer a centro delanteros para tapar los malos tragos que daba Benedetto en cuanto a la interna y también por supuesto en cuanto a lo que declaraba. Y ahí es cuando llega Merentiel en enero de 2023 y a mitad de año un Cavani y ahora en el último mercado de pases vemos a un Milton Jiménez jugador de Banfield de 27 años que no debutó en Boca todavía pero todo da a entender que las horas de Darío Benedetto ya estaban contadas con la camiseta de Boca por flojos rendimientos por no haber dado la talla en partidos que lo requirió de hecho Benedetto juega más minutos que Cavani en la final de la Copa Libertadores Cavani entró como titular pero se fue a los 60 minutos 65 minutos y Benedetto jugó la última media hora de partido más la media hora del alargue entonces terminó jugando más que el mismo Cavani que no daba más no estaba bien físicamente era otro momento de Cavani no el tramo goleador que vimos en este primer semestre de 2024 y en el medio de todo este contexto en el medio de las lesiones se lo vio en fotos comprometedoras como aquella mientras Boca perdía un partido en Córdoba frente a talleres él estaba en un boliche en Quilmes en el bosque así se llama el boliche entre otras cuestiones que marcaron que Benedetto sufría de lo que llamamos profesionalismo en el fútbol argentino y que siempre han existido este tipo de jugadores y que también eso contagia a otros dentro del grupo quiere decir que Benedetto hizo que Rojo Obreaco tengan conflicto no digo que Benedetto es gran culpable de lo que le sucedió a él pero eso destapa la olla para otros problemas entonces más noche que goles hizo que hoy tambalee por supuesto su lugar y la gota que rebalsó el vaso en definitiva fue la pelea la relación rota que te la conté en este canal con el entrenador de boca Diego Martínez en la cual después de un festejo de cumpleaños o sea dijo la famosa frase noches alegres mañanas tristes una frase que pareciera ser más de telenovela mexicana o de pasión de Gavilanes que de lo que es ser el 9 de boca porque si ese intelecto para elaborar una frase maradoniana futbolísticamente hablando lo hubiese tenido para meter más goles en este lapso que no lo hizo porque los primeros 6 meses de Benedetto fueron buenos numéricamente después se cayó y no corre y eso que tuvo las oportunidades de jugar después ya obviamente relegado a ser suplente entonces me parece que la pelea con Diego Martínez fue la gota que rebalsó el vaso y Benedetto por supuesto nunca se volverá a poner la camiseta de boca de manera profesional por ahí se pone la pilcha de boca porque él dice ser hincha se la pondrá en privado o en un picado con amigos y por último creo que no era sano que se quede yo tenía la información y lo conté también en este canal como siempre trato de anticiparme a todo el morbo cuando otros dicen bueno veremos yo trato de ir contundentemente con la información no era sano que Benedetto se quede en boca la presión para él y para el equipo era demasiado exhaustiva y creo que su salida descomprime mucho de lo que se puede llegar a jugar dentro del vestuario lo sentían como una manzana podrida lo sentían como que no jugaba para el mismo lado que juega boca que juega los referentes del plantel y la realidad es que si un técnico está enojado con un jugador y si el futbolista sigue entrenando con los compañeros y te puede llegar a generar alguna rispidez incomodidades dentro del vestuario no más que un ola y chau caras largas cara de culo no es necesario y creo que es correcta la salida de Benedetto se tendrán que poner de acuerdo en el tema números pero me parece que lo de Benedetto ya es una cuestión realmente terminada a mí ustedes saben que yo soy bostero me da por los huevos que a Benedetto le haya ido así nadie quería que Benedetto desluzca su imagen de los primeros tres años en esta vuelta a boca termina durando la misma cantidad de tiempo excepto por seis meses podría haber llegado hasta fin de año que era su contrato de tres años y él dijo que solo jugaría en la Argentina en boca por ende entiendo que se irá a jugar a otro país si rescinde su contrato porque lo que Benedetto estaba esperando era el famoso gesto desde el consejo de fútbol y la dirigencia de Boca de dejarlo en libertad yo creo que más allá de que Boca gane o no dinero con Benedetto con esta libertad de acción yo creo que Boca hace bien en rescindirle una buena para Riquelme y una buena para el consejo vos no podés tener un tipo que está con cara de orto que no lo podés llevar a un banco de suplente Benedetto ayer por ejemplo en un partido como ayer si estaba bien tiene que ser recontra titular es más todos pensábamos que se podía recuperar y Benedetto iba a ser el titular de Cavani de hecho en la primera mitad de 2023 Merentiel siendo goleador seguía siendo suplente de Benedetto entonces te termina empantanando una situación de vestuario que no deberías tenerla en un club como Boca en definitiva creo que es atinada la salida de Benedetto a tiempo ya no se soportaba más y además me parece que Boca ahora va a tener la posibilidad de bajar un cambio con un jugador que ya está ya está quiero saber qué opinan quiero leerlos en los comentarios qué les parece esta salida de Darío Benedetto como siempre les digo no olviden dejar likes suscríbanse y toquen la campanita estamos creciendo a un ritmo exorbitante estamos muy cerca de los 160.000 suscriptores en YouTube estamos muy cerca de los 100.000 seguidores en TikTok cada vez somos más en Instagram 204.000 en este momento queremos seguir y seguir creciendo 210.000 o lo que sea así que muchas gracias por acompañar y nos reencontramos la próxima chau chau